Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles esta Fender Telecaster cabronita con Bixby que acaba de llegar a Garaje de Guitarras. El cuerpo de esta guitarra es de Aliso, el mástil es de Arce, el diapasón también es de Arce. Tiene instalado un Tailpiece Bixby, cuenta con dos micrófonos Fidel y Tron, el selector de micrófonos tiene tres posiciones y todo el hardware es cromado. Si están interesados en comprar esta guitarra que está en venta en Garaje de Guitarras, escríbanme a este email. Bueno, eso es todo por hoy amigos, pero mañana tenemos video nuevo, así que si no se lo quieren perder, activen la campanita de las notificaciones. No olviden darle like, compartir este video y contarme en los comentarios qué les pareció esta Fender Telecaster cabronita. Y antes de irme quería recordarles que ya salió el video del segundo tema que compuse con Jovan. Aquí les dejo un adelanto. ¡Chau! ¡Cuídense! Viví así, en esa prisión. A veces quiero renunciar a lo que me une a ti. Nadie puede continuar esa insonía una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!